Música Cada vez que me levanté, bregar con diferentes sintomologías, dolores de cabeza, dolores de espalda, convulsiones, choque eléctrico, sí. Música La persona que está sufriendo soy yo. Hay que estar en esos zapatos para que tú sientas lo que yo estoy sintiendo. Pero algo que yo quiero es morir de la manera en que yo estoy buscando morir por pastillas. Música Yo le pido a Dios que esto acabe ya. Mira, no es que yo esté dándome por vencido, es que yo estoy cansado de vivir de como estoy viviendo. Música con una dosis de pastillas como Brittany, Brittany Minard, que lo hice en Oregon. Ya estamos cansados, cansados de seguir luchando día tras día. Solamente escuchen, escuchen. Música Lo he visto sufrir, lo he visto llorar, lo he visto caerse, desplomarse. Se trata de la dignidad del ser humano y en este caso de mi hijo. Y esa dignidad hay que respetarse hasta el último momento. O sea, yo lo enseñé a ellos. Música Antes de partir, pues yo quería conocer a mi sobrino, el cual ya cumplió la cosa que ya quería hacer. Ya conocí a mi sobrino, se llama Miguel Andrés. Ya yo estoy listo para morir. Música 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 Música